¡Muchas gracias Germán y Ocelín! Así es, le damos paz a las noticias deportivas. Real Madrid llegó a Kiev, ciudad en la que este sábado disputará la final de la Champions League ante Liverpool. El equipo blanco con el presidente Florentino Pérez al frente y los 24 jugadores de la planilla. Partió desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y este viernes los de Zidane tomarán contacto en el escenario de la final en el último entrenamiento. En tanto, el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, ha dado a conocer la lista de los 24 convocados de este jueves, tras la última sesión de entrenamiento antes de emprender el viaje a la capital de Ucrania. El Liverpool tiene tres bajas confirmadas, el delantero Charbelé y los defensas Joe Matit y Joe Gómez, lesionados de larga duración. Y pasando a otras noticias, el delantero Jerry Benson no seguirá la próxima temporada en el Deportivo Zapriza de Costa Rica, anunciado este miércoles el propio club morado en sus redes sociales. Benson disputó 37 partidos con la camiseta del monstruo morado y alcanzó a marcar nueve goles. Y Andrés Iniesta ha confirmado esta mañana su nuevo contrato como jugador del Bicil Covid de Japón durante su acto de presentación celebrado en Tokio ante una gran expectación. Jugar en Japón es un desafío en mi carrera, dijo el jugador español. Con esta información pasamos con Juan Francisco García y lo más destacado en las redes sociales.